Último minuto, información de última hora, la cual se está generando en estos momentos en el puerto de San José. Un voraz incendio está arrasando con todo. Varios locales comerciales, hasta este momento van 12 locales comerciales en un sector bastante concurrido, en un sector bastante comercial. Esta madrugada, esta mañana, no se sabe exactamente qué fue lo que provocó el siniestro. Este voraz incendio, como mencionan las personas de los alrededores, ya se salió de las manos. Van más de 12 locales comerciales, quienes han prendido en llamas completamente. Se cree que todo pudo haber sido por un cortocircuito, una falla en el sistema eléctrico en el puerto de San José, Espintla. En estos momentos son las imágenes que están llegando a nuestra sala de redacción. Las personas están sumamente preocupadas porque esta es una mezcla de locales comerciales y viviendas. Están evacuando varias personas. Hasta este momento no se reportan personas heridas, solamente daños materiales. Y los comerciantes están muy preocupados porque en sus locales comerciales han perdido todo. Aquí estamos viendo cómo el voraz incendio está arrasando. Según mencionan algunas personas, este voraz incendio consume el mercado. Y algunos locales que están cerca, en el área de Puerto de San José, van 12 locales. Y muy cerca, y muy cerca también hay casas, hay viviendas y esto es lo que por supuesto está preocupando. No se reportan personas heridas. Más adelante nosotros tenemos toda la información. El dato que tenemos en estos momentos que está llegando en estos instantes es que no se puede controlar. No se puede controlar el incendio y es lo que dicen los vecinos. Están sumamente alarmados. Por supuesto, nosotros tendremos la información. Más adelante, esta es información en desarrollo. Esto está sucediendo. Más adelante tendremos minuto a minuto cómo va evolucionando todo.